Mi nombre es Jesús Alazar y Caféólogo es mi marca y expresa mi forma de pensar y de trabajar en el mundo del café. La misión de Caféólogo es construir un modelo, un ideal de formación profesional para todos aquellos que queremos estar en el café, no solo por pasión, sino con conocimiento de causa de cada una de las cosas que suceden en él. Y este modelo hay que construirlo y no existe. Y yo entiendo que mi labor consiste en ir articulando las piezas y todo aquello que haga falta para que en el futuro podamos ofrecer estas opciones de formación profesional integral a quienes desean entrar de lleno en el mundo del café. Todo se resume en tener la máxima calidad asociada con la máxima calidez. La especialidad no es solo el uso de materias primas así identificadas como tales por un catador o solo el uso de equipos y técnicas para la preparación o confección de ciertas bebidas. La especialidad no es lo que hay antes sino lo que termina viviendo, experimentando, consumiendo un comensal. Y para que esa experiencia de consumo, de apreciación sea global, sea total, sea integral, es necesario que haya un cuidado tanto de la materia prima y todos los protocolos que se usan con ella como de la persona. Hospitalidad y calidad. Eso suma y da como resultado la especialidad. Aquí en Colombia, pero no solo en Colombia, en toda Latinoamérica, creo que tenemos muy clara la puerta que se nos abre para mostrar, compartir con orgullo y dignidad nuestro producto, a nuestros cafés, a nuestros paisanos y a gente de todo el mundo. Sin embargo, pues es un concepto, un estilo de tienda, un estilo de servicio todavía emergente, naciente, joven, muy fresco, en donde hace falta implementar muchos controles, mucho profesionalismo, normatividad, para que se asegure la experiencia que al final esperamos que vivan con nuestro café estos consumidores. Veo mucho emprendimiento, muchas ganas, tiendas muy lindas, inversión en branding, en diseño, en equipos, paristas muy ávidos, hábiles, deseosos de tener cafés en las manos y de que estas tiendas se llenen de gente, lo cual me parece fantástico. Sin embargo, creo que aún estamos un poco inmaduros, tenemos que madurar más. Es una cuestión de tiempo, es una evolución natural, va a pasar. En el tiempo iremos volviéndonos más formales, mejor hechos, más consistentes, más profesionales. Ese es el área de oportunidad que como tiendas veo, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y donde van a seguir emergiendo tiendas, eso es un hecho. La burbuja apenas se está inflando, aunque para quienes estamos en este tema, la vemos ya un poquito grande, la verdad es que de cara a la sociedad y a los consumidores, esto apenas se está empezando. Entonces eso va a seguir y cuanto antes podamos pulirnos y profesionalizarnos, pues mejor será para todos. Las cosas buenas generalmente son el resultado de la conjunción o la armonía de tres ejes. La verdad, que haya conocimiento de lo que se hace, bondad, que las cosas estén bien hechas, no solo de corazón bien intencionadas, sino bien ejecutadas, y belleza, que sean disfrutables. El café tiene que estar construido con conocimiento, con ética, para un goce estético. La especialidad es la oportunidad que tenemos como industria para que en el café se cumpla eso, porque hemos visto como en el segmento comercial ninguna de esas tres, de estos tres pilares prevalece. De tal forma que la especialidad es la oportunidad para materializar esos tres elementos, conocer, ejecutar bien y disfrutar.